Choloashko por Jorge Icaza Todo empezó desde la infancia, quizás desde que el maestro, un viejo de estampas terroríficas, con seis meses de retraso en el cobro de los sueldos, lo expulsó a patadas de la escuela como perro de Guasipú. O tal vez antes, cuando la madre, una chola vivandera de la feria, a mediados de aquel mismo año, el Choloashko se casó con Tomasa Rodríguez, cuña chisca de Carmen Valle y la dueña de la Santa Beria, casa con corrales y tierras de pastoreo para las asémilas que dejaban los arrieros a potreraje. Bueno, estamos aquí para el casamiento. ¿Aceptas a Tomasa Rodríguez? Sí, padre, sí. ¿Aceptas a Anel Guamá? Sí, acepto. Bueno, señor Armando. En ansia y urgente necesidad de trabajo, Andrés tuvo que verse envuelto de nuevo en lo fangoso y amargo de la búsqueda, del ruego, de la solicitud, vagando por los caminos, por los latifundios, insistiendo en todas las puertas, filtrándose en las mingas, en los desmontes, en las construcciones. Tuvo que debatirse de nuevo en el sarcasmo, de culpas imprevistas y despidos violentos, estrangulado siempre por su cobardía sudorosa de perfil languido, en la mirada y en los labios, por su imposibilidad para la defensa, por su torpeza involuntaria, tuvo que soportar de nuevo sin apismo en vieja llaga. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Usted tiene una cita con el jefe? Sí. Ok, pase, por favor. Buenas tardes, señor. ¿A qué le voy a ayudar? Viene para el trabajo. Bueno, mire, señor. Aquí tengo un oficio para usted. Tiene que cumplirlo y si usted lo cumple, tiene trabajo. Gracias. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Qué herida! ¡Está muerto!